Engáñame, olvídame ¿Qué le importa al corazón? Si mi amor está firmado Para ti, sin condición Castígame y miénteme Te confieso, me da igual Hace tiempo ha decidido Mi corazón a quien amar No importan tus amores No importa tu pasado Tus pequeños errores Ya los he perdonado Mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer Yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día, no sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Después al fin Aprenderás A aceptar mi corazón Si el amor es verdadero No se rinde ante el dolor Te esperaré No importa cuánto Me llena sin piedad El destino está marcado Serás mía y nada más Y no hay nada que hacer Y yo nací para amarte Y yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día, no sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá del abrazo Yo nací para amarte